hola buenas bienvenidos a mi canal editor alavés y bueno hoy toca hablar del nk extra ya sé que este vídeo no lo va a ver mucha gente pero nunca me he bovido por por hacer por por visionados o por suscriptores o por yo hice este canal para para hablar del alavés y bueno y de toda la relación con el alavés o de fútbol o incluso hemos hecho algún vídeo del del basconia y bueno y a mí me gusta hablar del istra o sea no no me importa que este vídeo tenga 20 o 30 visualizaciones es que me da absolutamente lo mismo yo lo que quiero es hablar de lo que me apetece y me apetece hablar del istra y me apena no no poder haber visto algún partido del istra porque otras temporadas sí que he podido ver algún partido pero bueno este año no no ha podido ser porque bueno está muy complicado al final pues no tengo los derechos de la liga croata para verla y bueno pues pues es muy complicado entonces no he podido ver partidos y me hubiese gustado ver alguno además creo que por ejemplo como dato positivo aparte que ha logrado mantener la categoría creo que ha sido la consolidación de de inar galilea creo que yo personalmente me alegro mucho porque al final es un chaval de de vitoria canterano del deportivo alavés que no llegó a debutar en primera con alavés pero sí que en segunda pudo jugar varios partidos y bueno y está jugando en prevención croata que bueno que no está mal tampoco entonces y repito que ha sido la temporada de su consolidación se ha consolidado en el centro de defensa ha habido temporadas donde ha llegado a jugar de medio centro ofensivo pero pero creo que inar de central zurdo rinde más incluso incluso en línea de tres porque tiene un chaval perkovich de 19 años que es muy bueno que es central zurdo también y han jugado mucho con línea de tres con joao silva el portugués e inar en medio y perkovich en el zurdo y creo que hay inar hasta muy fuerte tanto en defensa de cuatro como en defensa de tres y y bueno eso me gusta luego de otros jugadores por ejemplo también antonio perera ha hecho una temporada muy buena es jugar también cedió por el deportivo alavés en el medio centro ha sido titular indiscutible más dudas me genera a dar a jim mahmud porque ha jugado menos minutos no ha tenido tantos minutos luego es un jugador que sigue teniendo problemas de tarjetas de alguna que otra expulsión eso tiene que seguir mejorando es un jugador que que tiene contrato con el deportivo alavés pero parece complicado que tenga hueco en el equipo no también perera ambos dos lo tienen bastante complicado para pero tienen opciones de hacer la pretemporada en el alavés y luego veremos qué ocurre no así que bueno el análisis creo que que no se ha dado un paso adelante creo que el el proyecto de listra necesita un paso adelante creo que son cuatro temporadas que lleva ya en el club con el bueno siendo propiedad el pues eso la alavés en los proteas son los que tienen el listra y me hace falta un salto en los cuatro años el equipo acaba un noveno en primeras temporadas jugando playoff de descenso que ya no existe y al noveno se salva pero creo que que el objetivo de cuando se ha adquirido este club es crecer y creo que ahora va a ser más difícil con la vez en segunda no pero es que estando la vez en primera tampoco ha dado ese salto adelante yo no lo sé porque tampoco tampoco conozco tanto el mercado como pasar si la plantilla la mejor si se han hecho refuerzos mejores no lo sé sí que ha habido jugadores por ejemplo el caso de miérez es un caso muy claro pasa que miérez estuvo no sé si media temporada en el listra o no creo que estuvo una que marcó nueve diez goles y luego se le cedió al tenerife donde no rindió pero luego sí que se le vendió al los ijek por dos unos dos millones creo y en el los ijek fue pichichi la de la lia corata temporada pasada no por ejemplo es un jugador más más destacado pero hay otros casos no por ejemplo el josé luis rodríguez el puma jugó media temporada en el listra y luego fue al alavés b ha estado cedido en el lugo en el sporting y el año que viene veremos si tiene hueco en el la pria plantilla deportiva alavés pero bueno son casos de jugadores que que han sido productivos luego hay un chico que salió en edad cadete al red bull salzburgo pagando no sé si cinco millones pagó el salzburgo por él en caso de mateo tomic que jugó en el juvenil de la alavés y algún partido en el filial o sea creo que hay jugadores que que han dado buen nivel y veremos no lo que pasa más más otras sesiones hay jugadores pues por ejemplo rafa navarro que acabó allí pues el propio eynard el lo que dicho de perera mamuz bueno pero creo que el equipo creo que es precipitado pero yo creo que que en un futuro sería interesante que el listra se pudiese meter en europa en conference por ejemplo pero ahora lo vio súper lejano pero sí que es cierto de mirando la clasificación noveno a un punto del octavo sivenic a cinco de slaven coprivnica creo que que ha hecho que ascendió hace tres temporadas y ha hecho sexto con 45 entonces joder deberíamos estar más cerca de hacer esas cosas no entonces vamos a ver si el equipo mejora que se puede dar se puede dar que haya bajado la alavés y el listra la temporada que viene mejore vamos a ver luego había una inestabilidad con los entrenadores que es lo que pasa en victoria también creo que el listra a lo largo de las temporadas ha cambiado mucho de entrenadores ha habido temporadas con hasta tres entrenadores es demasiado en este año gonzalo garcía es el hispano uruguayo ha hecho la temporada entera pero acaba contrato ahora en un mes no sé si se le va a renovar yo apostaría por la renovación pero ya sabemos cómo funciona en general a la vez entonces tampoco descarto que el listra de repente ficha otro entrenador además cosas pues cambios de rumbo no de repente fichas entrenadores croatas que tiene sentido o de repente fichas entrenadores españoles no hay un criterio claro vamos a ver luego lo de la salvación creo que 31 puntos en 36 partidos no es mucho pero es que el último sacó 19 que es el dragón ya y que es un equipo modesto que ascendió la temporada pasada de un barrio de zagerez que al final han sido 12 puntos pero es que se ha salvado por demérito del rival no por no por méritos propios si el año que viene se mantiene un poco la dinámica del listra ya ha subido el baratín que es un equipo también modesto pero si el baratín por lo que sea compite y saca 30 puntos pues el listra quizás sufra vamos a ver no vamos a ver porque al final es la punta de lanza de la internacionalización del alavés y se espera algo más de del equipo croata pero bueno vamos a ver y vamos a ver también qué pasa con Perera y Mahmoud que son jugadores cedidos que a ver qué hueco pueden tener a través de segunda división vamos a ver más allá me gusta hacer un análisis un poco de los jugadores de cuál ha sido el 11 yo el 11 ideal pondría una especie de 4-3-3 con Luchich en portería la línea de 3 podría ser en Linar y Perera como medio centro en la media punta o bien Blagojevic o bien Mahmoud y arriba claramente Hassan Abande, Drenabelio y Robert Miskovic bueno portería Luchich ha jugado 31 partidos Collao ha jugado 7 estoy contando Liga y Copa en defensa pues Einar 32 partidos 2 goles Joao Silva 32 partidos 1 gol Perkovic 26 partidos 3 goles Huiver 26 partidos y también el lateral izquierdo Luka Marín 24 partidos luego por ejemplo ha acabado Robis jugando el lateral izquierdo 8 partidos Rafa Navarro ha jugado 11 ha tenido una lesión también de por medio en el medio pues el Linar ha jugado 35 Pereira 32 Mahmoud 26 con 4 goles aunque pocos minutos Blagojevic el capitán ha jugado 24 partidos por ejemplo Desio el hijo de Dermes solo ha jugado 13 Cáceres una cesión del Vélez Sárfil ha jugado 18 partidos con 2 goles Iván Chis 15 el extremo derecho Lichica 30 partidos con 2 goles gran jugador Lichica un jugador de creo que está en 19 años extremo derecho también jugador de lateral creo que es un jugador muy interesante vamos a ver que ocurre con él porque creo que es carne de futuro traspaso creo que de venir a Vitoria sería para jugar en el filial creo que no tiene nivel para jugar en el primer equipo seguramente pero el filial también le puede quedar corto vamos a ver quizá una cesión a otro equipo quizá de primera red no lo sé vamos a ver qué pasa con Lichica y luego arriba pues Drenabelio que ha hecho un temporadón pero es jugador de los IEC cedido 36 partidos 19 goles 15 en liga 4 en copa se ha salido el delantero croata un chaval de mucha calidad Miskovic ha jugado 35 partidos 3 goles y a ver qué pasa con Hassan Abande que ha jugado 30 con 7 goles digo qué pasa con Hassan Abande que es internacional con Burkina Faso que jugó la copa de África en enero y que pertenece al Ayas obviamente no va a jugar en el Ayas y vamos a ver si puede volver a ser cedido al Istra a ver qué pasa con él porque es un jugador también interesante luego Serderov el ruso jugó 23 partidos y marcó un gol pero luego fue cedido hasta diciembre a la liga de Kazajistán vamos a ver qué pasa con el Istra también hay un tema con el Istra que suele pasar todas las temporadas que hay mucho movimiento de jugadores no hay una continuidad vamos a ver porque por ejemplo Blagojevic el capitán tiene 34 años por ejemplo Einar que hablaba antes de él es uno de los capitanes también Luchic el portero vamos a ver qué pasa con jugadores cedidos como he dicho como son Bandé como es Facundo Cáceres Perera, Mahmoud tampoco descarto como otras temporadas que algún jugador del Alavés puede ir cedido hacia allá puede ocurrir también y vamos a ver qué pasa con el trabajador Gonzalo García es un tío, un chico joven creo que está en 37, 38 años que creo que tiene futuro en los banquillos y creo que puede ser una apuesta para continuar en el Istra por qué no o en algún momento venir a Vitoria pero bueno hablaremos de esto cuando haya más datos más información y hablaremos así que nada también me gustaría saber qué pasa con el Alavés B que de momento no tiene entrenador pero bueno se hablará luego también estaros atentos al canal porque seguramente hay algún vídeo sobre la final de la Champions seguramente el domingo haga un postpartido y no descarto mañana hacer una previa puede ser que mañana haga una previa vamos a ver pero bueno nada esto ha sido todo del Istra pero estaros atentos a la final de la Champions Liverpool-Madrid porque comentaremos algo seguramente habrá que verla por supuesto y a ver qué pasa y nada seguimos como he dicho no me muevo por los suscriptores pero bueno como hice un vídeo de los 400 que realmente me queden 399 y luego perdí alguno y pues nada nos quedan 19 y a ver si llegamos a los 400 suscriptores que no me muevo por ello pero me hace ilusión llegar o sea que nada seguimos un saludo a un paladés forza Istra de los 600 las 4 5 y 9 Gracias.